Corazón, ¿por qué la quieres? Y con otro te está engañando En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora corazón, corazón llora Llora corazón Corazoncito llora Cuando llora un corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Ajá Cuando llora un corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Ay corazón De ti nadie se conduele Corazón De ti nadie se conduele De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Ay corazón De ti nadie se conduele Corazón De ti nadie se conduele Oye yo comprendo tu sufrir Tú sufres por las mujeres Yo sé bien que tú la quieres Oye y ella no te quiere a ti Oye corazón De ti nadie se conduele Corazón De ti nadie se conduele Que llora, llora, llora corazón Que tú tienes la razón Ella nunca te ha querido Y tú la quieres con amor ¡Ajá! ¡Zach nadie! ¡Gracias! Cuando lloran corazón, es porque lo han traicionado El cariño le han robado, pobrecito corazón, ay corazón De ti nadie se conduele, corazón de ti nadie se conduele Yo comprendo tu sufrir, tú sufres por las mujeres Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti Ay corazón, de ti nadie se conduele, corazón de ti nadie se conduele Llora corazón, que tú tienes la razón, ella no te quiere a ti Y tú la quieres con amor, ay corazón De ti nadie se conduele, corazón de ti nadie se conduele